La Procuradora General de la Nación inauguró este mediodía la sede de la nueva Fiscalía Federal de Primera Instancia de Urlingam a cargo del Fiscal Federal Santiago Markevich. La nueva dependencia será además base del equipo de la Unidad Fiscal Especializada en Secuestros Extorsivos. La verdad que es una alegría poder abrir esta Fiscalía para seguridad, para tranquilidad de todos los vecinos de la comunidad y que además abarca otras jurisdicciones. Tenemos la mejor expectativa con este apoyo de las autoridades en que esta Fiscalía sea, como nosotros siempre proponemos, un sitio de puertas abiertas para la gente, para los vecinos, para todos los que quieran acercarse. Esa vía de comunicación directa que necesita el ciudadano porque no solo se trata de impartir justicia, sino de hacer posible que llegue a la gente. Así que muchas gracias a todos. Junto a Gil Scarbo participaron los jueces Héctor Zagretti, Jorge Rodríguez, Néstor Barral y Martín Ramos, el camarista Juan Pablo Salas, los fiscales Pablo Quiroga, Sebastián Basso, Carlos Hernán García y Matías Dilelo, y los intendentes de Urlingam, Juan Zabaleta, de Merlo, Gustavo Menéndez y de Ituzahingó, Alberto Descalzo. Al frente de la Fiscalía va a estar Santiago Markevich, que es justamente el fiscal a cargo de la Unidad Fiscal de Secuestros Extorsivos, lo que muestra un conocimiento por los resultados que nos viene dando esta unidad en materia de trabajo, muestra una capacidad de comprender el funcionamiento de bandas y de actuar con absoluta inmediatez, donde urge la vida de una persona, la libertad y hay dificultades probatorias. Así que tenemos realmente acá un bastión al servicio de la comunidad.